Y si lo intentamos de nuevo, pero no lo tomes a juego Perdóname por el daño que te hice, fui maduro Tú iluminabas mis días y yo te los hacía oscuros Traté de no alterarme, detuve comprensión Pero mira, tantas fallas hirieron mi corazón Cuando nos despedimos y te marchaste llorando Quería alcanzarte, pero me quedé parado ¿Por qué no me seguiste? Yo estaba muy triste Rompiste las promesas que alguna vez me hiciste Si no me disculpé antes, fue por mi tonto orgullo Quería venir a buscarte, pues tú sabes que soy tuyo Recuerdo que al principio me ponías más atención Y no nos afectaba tanto una discusión El tiempo cambia las cosas, cambiamos lentamente No nos dimos cuenta, pero todo es diferente Sin embargo, no he dejado de quererte Sigo y seguiré diciendo lo mejor fue conocerte Perdón, perdóname mi amor, fue un error No quise lastimar tu corazón No fue mi intención causarte dolor Por eso te pido perdón Con un tiempo menos sentí No lo explico por qué fuiste así Si todo fue perfecto entre tú y yo No entiendo qué sucedió Perdóname si en algo te ofendí Dejé llorar o te lastimé Te quiero agradecer por seguir aquí Cambiaré, no te quiero perder Recuerdo cuando dijiste que no me fallarías Y ahora me entero de que fue una mentira Arrepentido estoy por causarte tanto daño Perdóname, lo siento, no te has ido y te extraño Mi mundo cambió al conocerte fue sorpresa Y desde aquel momento no sales de mi cabeza El viento se lleva las palabras y se olvidan Demuéstrame con hechos que me quieres en tu vida Ya quiero que sea mañana para darte un abrazo Una vida sin ti pienso no tendría caso Mi alma está hecha a pedazos por causarte aquel mal Tengo miedo de que cambies y nada sea igual Espero que estemos juntos para siempre de mi parte No quisiera que un día decidieras alejarte De aquí en adelante solo seremos los dos Solo es tú y yo y nuestra historia de amor Confío un poco menos en ti No lo explico por qué fuiste así Si tu vida fue perfecto entre tú y yo No entiendo qué sucedió Perdóname si en algo te ofendí Deseé llorar o te lastimé Te quiero agradecer por seguir aquí Cambiaré, no te quiero perder Es MC Richix Junto a Yenix Sismo Records Doble A.N.C. en el beat Feminí 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 Chot accompanic